En este cielo solita estoy No es opción que te quedes conmigo, no puedo. Rodigo no puede, no hay manera. ¡Puta madre que los Remil parió! Con el almita caminando voy Es para avisarle que el micro tuvo un inconveniente y que voy a llegar algo retrasada. Yo soy gringo. ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Teresa. Ah, Teresa. ¿Anda paseando? No. Qué poca ruta tiene encima, ¿eh? Se acostumbra que el copiloto, si no es conversador, por lo menos hace unos buenos mates. Y no tomo mate, ni soy conversadora. Disculpe. Canta, baila. Qué tobillos, ¿eh? Lo tenía escondido. Lindo. Va, si le interesa la opinión de un hombre. No se cansa de estar moviéndose todo el tiempo. No se cansa de estar quieta. Le da una mano. Mi camino. ¡Vamos! ¡Ahí la puta madre que te fallo! ¡Oh!